Miembros del jurado, al ritmo de Gato, Raúl Carnota, Gatito de las Penas. Cuchillo sin hojas, que se vaina dentro del pecho, de aquel que pa'l amor no supo pagar derecho. Ay, mi dita churita, qué mal me has hecho, poco a poco iré llegando, paso a paso hacia mi muerte. Y al final, que tal vez de vieja encuentre mi suerte, cuando las penas entran, no hay quien la pueda. Cuando las penas entran, no hay quien la pueda, cuando las penas entran, no hay quien la pueda. Ni vinos, ni vida las echan pa' afuera, tantas cosas he perdido, o está arriba en los caminos. De un lado el corazón, del otro lado el olvido. Ay, mi dita churita, qué mal me has hecho, poco a poco iré llegando, paso a paso hacia mi muerte. Y al final, que tal vez de vieja encuentre mi suerte, cuando las penas entran, no hay quien la pueda.